¡Oh! ¡La vieja charca de agua está toda cubierta de parras pegajosas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Bien pequeño! ¡Oigan! ¡Eso fue divertido! ¿Divertido? ¡Nos vamos juntos, Petri! ¡Tú eres volador y yo nadadora! ¡Juntos podemos volar y nadar! ¡No! ¡Ni va a estar seguro! ¡Estoy volando! ¡Spike! ¡Entra al agua! ¡Es muy refrescante! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Refrescante para un nadador tal vez? ¿Spike? Hoy presentamos El Extraño ¿Spike? ¡Spike! ¿Qué es lo que haces? Creo que Spike estará atorado Entonces vamos a desatorarlo Vaya que está atorado Pero si estar atorado, ¿cómo desatorarlo? ¡Ay! ¡Provecho, Spike! ¡Ay, no! ¿A dónde se fue Spike? En el agujero ¿En el agujero? ¡Eso no es ser bueno! Tal vez verá a los pequesaurios No, ellos viven en cuevas al otro lado del gran valle Y si a ver algo ahí abajo Algo... ¡Temible! ¿Temible? ¡Ay, no, no, no! ¡Spike! 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 Creo que Spike no me escucha Porque yo no lo escucho Y mí tampoco verlo ¡Cuidado, Petri! ¿No querrás caerte también? ¿Caer? ¡Pusco! ¿Cómo hará Spike para salir? No lo sé Él no es un buen trepador Necesitamos ayuda Buena idea Pero no quiero dejar solo a Spike No, no, no Nosotros iremos Y tú te quedas Muy bien Pero dense prisa ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te toca! ¡Cosa verde! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Spike está en problemas! ¿Esta vez qué hizo? ¡Spike caer en un agujero! Y... ¡Es muy profundo para trepar! ¡Ay, cielos! Si fuera Spike y cayera en un agujero, no querría ser Spike. ¿No puede sólo cavar para salir? ¡Necesito una gran cabeza como esa! ¡Al menos mi cabeza no es pequeña! Sí, pero si tu cabeza estuviera en la de Spike, él no sería Spike. ¿Y tú no serías tú? Temo que debo estar de acuerdo con Ruby en este asunto. Spike no posee la fuerza y la frente plana de un tres cuernos. Ni el largo cuello de... pues... un cuello largo. ¿Y cómo logrará salir Spike? ¿Cree que puede ayudarnos a rescatar a Spike, señor nariz gruesa? Definitivamente. Solo llévame ahí. Lo creeré cuando lo vea. Hablando de eso... ¡Te toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es ese? ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué se come mi cama? ¿Y por qué no le preguntas y lo averiguas? Yo no le preguntaré. Hazlo tú. ¡Claro que no! ¡Tú pregúntale! ¡Yo lo haré! ¡Saludos! Yo soy Milo. Y ellos son mis amigos, Lidia y Plower. ¡Hola! ¡Hola! Podría preguntarte, ¿qué te trajo a nuestro mundo? ¡No entiendo! Tal vez se supone que no entiendas. ¿Ah? ¿Ah? Tal vez este extraño que cayó del misterioso más allá es... ¡El Gran Sabio! ¿El Gran Sabio? ¡Claro que no! ¡Piensa! ¿De dónde llegó? Allá en el misterioso más allá... ¡Por favor! ...el mundo que no conocemos... ...Nuestros sueños serán reales, se harán realidad... ¡Ah! ¡Allá en el misterioso más allá... ...de dónde viene el visitante... ...¿Piensas que yo voy a creerte... ...¿Piensas que yo voy a creerte... ...que es él en realidad... ...su sonreír... ...su sonreír... ...que grande está... ...el sabio ya está aquí... ...lo puedes ver... ...en su mirar... ...más dudas no tendrás... ¡Allá! ¡Allá en el misterioso más allá! ¡El misterioso más allá! ¡El misterioso más allá! ¡Él en realidad es el gran sabio! ¡Muéstranos cuál es el camino... ...y poder compartir... ...tu amor que es el más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡El misterioso más allá! ¡El misterioso más allá! ¡Él en realidad es el gran sabio! ¡Él en realidad es el gran sabio! ¿A dónde van todos? ¡El señor Nariz Gruesa nos ayudará a sacar a Spike del agujero! ¿En serio? ¡Entonces, buena suerte! ¡Ja, ja! ¡Spike la necesitará! No creo que sea gracioso que el joven Spike esté en problemas. ¡Ah! ¡No! ¡De acuerdo, Sarah! ¡Les mostraré cómo salvar a Spike! ¡No! 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 El suelo a veces se sacude de arriba a abajo y se estremece demasiado. ¡Ah! Pues claro. Eres tú quien hace que la tierra se sacuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, gran sabio! ¡Oh, gran sabio! ¿Cuándo estaré lista para dejar el nido de mis padres y alimentarme por mi cuenta? ¡Ya entiendo! Estaré lista cuando mis cuernos crezcan. Gracias, gran sabio. ¡Ja, ja, ja! ¡El gran sabio al fin está aquí! ¡Ay! ¡Qué bueno que regresaron! ¿Estás segura que está ahí adentro? Sí, lo vi caer. Pero lo único que escucho es su estómago. No te preocupes, Ducky. Estoy seguro que puedo pensar en una forma de salvar a Spike. ¡Ah! El pensar no salvará a Spike. La fuerza, sí. Bien, señor Trescuernos. Según mi experiencia, cosas como esta requieren considerarse con cuidado. ¿Considerarse? ¡Va! Solo empecemos a cavar. Pero si cava en el lugar equivocado, todos podríamos terminar allá abajo. ¿Estás sugiriendo que cavaré en el lugar equivocado? Sí. Tiene que pensar. ¿Lugar equivocado? Así es. No conozco ningún hoyo que haya sido cavado pensando. Tiene que pensar. ¡Hay que usar la fuerza! ¡No! ¡Tiene que pensar! ¡La fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Ugh! Ni no entenderlo. ¿Ayudarán a Spike ahora o no? ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Eso no suena como el sonido de Spike saliendo del agujero! ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¿Y cómo saldrá Spike de ese agujero? ¡Oh! Yo no lo sé, pero espero que él esté bien. No creo que debamos despertarlo. ¿Qué opción tenemos? Ah, ¿Gran Sabio? ¡Gran Sabio! ¡Sabio! Tal vez lo que hace es ahorrar fuerzas. Tal vez. Pero ha llegado la hora de usar esa fuerza. ¡Gran Sabio! ¡Gran Sabio, despierte! 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 ¡Oh, gran Sabio! Lamentamos el rudo despertar, pero... ¡Ya es tiempo! ¡Tiempo de vencer a la bestia horrenda! La gran bestia horrenda que corre en dos piernas como un rápido mordedor. Tiene la frente de un tres cuernos. Y los grandes ojos temibles de un caminante nocturno. ¡La gran bestia horrenda! Gracias por venir del misterioso Más Allá a salvarnos, Gran Sabio. ¡Es toda suya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Estoy absolutamente seguro de que es el Gran Sabio! Si el suelo era tan suave para tragarse a Spike, necesitaremos usar rocas para estabilizarlo. ¡No hay tiempo para eso! ¡Debemos cavar! ¡No creo que sea tan simple! ¡No saben lo que estaba hablando! ¿Y usted es un testarudo? ¡Pues no lo sería si hiciera las cosas a mi manera! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡No! 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 Ah, ¿el gran sabio de arriba desea regresar al misterioso más allá? ¿Creen que Spike las haya visto? ¡Eso creo! ¡Enrédalas en tu cintura, Spike! ¡Y luego tira cuando estés listo y te subiremos! ¿Listos? ¡Ahora! Adiós, adiós. Oh, gran sabio. Tú nos protegiste de la gran bestia horrenda. Está bien que regreses al misterioso más allá a proteger a otros. Oigan, ¿a dónde se fue la gran bestia horrenda? ¿Tú no eres Spike? No, no, no. Pensé que era muy ligero. Si Spike no está aquí, ¿en dónde...? ¡Oh! ¡Provecho, Spike! ¡Oh! ¡Spike! ¡Ah! ¡Spike! ¡Pagresa, Spike! ¡Spike! ¡Sí, sí! ¿Quién era ese? No importa qué era lo que estuvo aquí. Lo que importa es que Spike es quien está aquí. Sí, y por eso estoy feliz, muy feliz. ¡Ay, si tan solo me escuchara! ¿Para qué? Si a mi manera es mejor. Pero, señores, no se preocupen. ¡Spike ya fue salvado! Bueno, ah, ah, qué bien. Hubiese sido rescatado antes si no estuviera discutiendo conmigo. Usted fue el que empezó a discutir. No es cierto. Ah, claro que sí. ¡No lo hice! Sí lo hizo. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Sí lo hizo! ¡Es usted un mentiroso! ¡Yo jamás discuto con él! ¡Lo hizo! ¡Por aquí! ¡Mira de ti no! ¡Pero, hijo! ¡Joleta... ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pie pequeño! ¡Ahí te va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, pequeño! ¡Ví a estar libre! ¡Pásamela! ¡Muy bien! ¡Ahí te va, Petri! ¡Es tuya! ¡Viene tenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Petri! ¡A esto le llamo yo equipo! ¡Ese fue un tiro de suerte! ¡Muy bien, empatados! Pero recuerden, el juego no termina hasta que termina. ¡Spike! ¡Pásasela, Ducky! ¡Estoy libre! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Eso suena raro! ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡No! ¡Oigan! ¿Qué cosa es eso? Hoy presentamos El Cañón Oculto No sabía que esto estuviera aquí No puedo ver a dónde llega Tiene muchas vueltas y curvas Me pregunto hasta dónde llegará Bueno, solo hay una forma de averiguarlo Vengan ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Vamos a ver! Este lugar no es muy grande ¡Gustarme! Es nuestro pequeño lugar oculto especial Nunca había visto esta clase de árboles ¡Huele bien! ¡Ustedes los comedores de hojas tienen muy mal olfato! Yo creo que los árboles dulces huelen bien Yo creo eso también Lo creo, lo creo ¡Su olfato debe estar mal! Huele tan feo que me da dolor de cabeza Yo me voy ¡Espérame, Mordelón! ¡No puedo vigilarte si no puedo verte! Los veremos luego, después de que exploremos Oigan, miren Spike piensa que el árbol dulce sabe tan bien como huele ¡Esto sabe bien! Creo que me comeré otra Pues otra Y luego otra ¡Ya! ¡Ya! Juntos vamos Un lugar a inspeccionar Juntos vamos Dulces de árbol a disfrutar Hay mucho que comer ¿Qué manjar vas a ver? ¡Esto es diversión! ¡Dilo, Docky! ¡Sí, sí, sí! Juntos somos felices por estar aquí Juntos siempre Ojalá no tenga fin No, 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 no Será mejor regresar. Ya les quiero contar a todos acerca de los sabrosos árboles dulces. Pero si les decimos, todos van a querer venir. Sera, sabes que no está bien mantener en secreto la comida. Pero no hay suficientes árboles dulces aquí para todos. Así que, ¿de qué sirve decirles? Creo que tienes razón. ¡Claro que la tengo! No hay necesidad de hacer un escándalo por unos cuantos árboles dulces ocultos. Comí demasiado. ¿Doki? ¡Spike! Estaba preocupada. ¿Dónde estaban? Estábamos... jugando a arrojar la semilla. Entonces deben tener mucha hambre. Recolecté estas especialmente para ustedes. ¡Ay! ¡Mis favoritas! ¿Saben? Entre más veces regresamos, mejor saben estos árboles dulces. Me alegra que coman tanto. Parece que ya no huele tan mal. Pero aún no huele bien. Entonces hay que seguir comiendo. ¿O no, Spike? Doki, Spike, ¿acaso no se sienten bien? No han comido mucho últimamente. No, hemos tenido mucha hambre. Tú y Spike, ¿no tienen hambre? ¡Uy, sí! El dejar de jugar a la semilla nos hizo tener menos hambre. ¡Ay! Mamá. ¿Hay algo que Spike y yo debemos... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No a ti! 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 ¿Mordedores veloces? ¿En el gran valle? ¡No a ti! 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 ¡Ah! ¡Se rescribió chistar! ¡Deprisa! ¡Doki, Spike! ¡Muévase! ¡Doki, Spike! ¡Sobre demostrarles a esos mordedores que no son bienvenidos aquí! ¡Hey, ustedes mordedores! Todos saben qué hacer. ¡Ustedes se irán a casa esta noche lastimados y hambrientos! ¡Esos escurridizos mordedores han huido! ¡Ay, nos encuentran en todas partes! Deben haber encontrado una forma de entrar al valle que no conocemos. ¡No fueron todos! 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 Ha pasado mucho tiempo desde que un diente afilado logró entrar al gran valle. Este es un acontecimiento muy peligroso. Vimos a esos mordedores con pezuña roja. ¡Eso no es posible! ¡Y pezuña roja es el más grande y malvado diente afilado de todos! ¡Si ellos están aquí, él no debe estar lejos! Entonces debemos averiguar cómo logran entrar y salir esos mordedores. Hasta saberlo tendremos que vigilar día y noche. ¡Sí! Spike, ¿quieres esto? Ya no tengo hambre. ¿Qué es, Spike? ¿Qué, qué, qué? Supongo que es otro pasadizo. ¿Pero a dónde nos llevará? ¿Qué es, Spike? ¡Oh! 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 Hay una segunda salida de nuestro lugar oculto y va hacia el misterioso más allá! ¡Oh! Y eso no es todo. ¡Huellas de mordedores! Si los mordedores llegaron aquí, entonces pudieron encontrar el camino al gran valle. Así es como entraron anoche. ¡Ay! ¡Debemos irnos! ¡Mi tener miedo! ¿Qué hacer ahora? Ya sabemos cómo entraron los mordedores al gran valle. Debemos advertirle a todos. Pero, ¿y si se enfadan con nosotros? Supongo que es un riesgo que debemos correr. Esto fue un gran error. Eso es más que un uy, ay. Habrá que ir. Decir lo que hemos encontrado. Aunque se van a enojar. Lo sé. ¿Cómo imaginar lo de diente afilado? Es tarde ya. Tiempo no hay de hablarlo. Hay que hacérselo saber. No lo crees. Si solo no guardar el árbol dulce sin compartir. No estar. ¿Dónde hoy estar? Hay que intentar y disculpar. Fue un gran error. Cometieron un grave error. Se supone que nadie debe comer los árboles dulces del cañón oculto. ¿Dices que viste huellas? Sí. ¡Huellas de mordedores! Niños, ¿cuánto comieron de esos árboles dulces? Ah, mucho. ¿Y eso qué tiene que ver? Esos árboles dulces tienen un olor que no les gusta. De hecho, hace que se enfermen. Eso sí que sí. Pero si ya no quedan muchos árboles dulces, el olor ya no detendrá los dientes afilados de entrar al gran valle. ¿Qué? ¡Oh, no! Abuela, advierte a todos. El señor Trescuernos y yo revisaremos el cañón. Al menos ahora sabemos cómo entraron los diente afilado. Bueno, aún hay algunos árboles dulces aquí. ¡Ah! Apenas puedes olerlos. No me extraña que no alejaran a los diente afilado. Pues debemos hallar otra forma de mantener lejos a los diente afilado. ¿Ese es el sonido de Screech? ¡Los mordedores veloces regresaron! ¡Eso suena como... ¡Oh! ¡Es uña roja! ¡Nos vieron! No hay tiempo para escapar. Bien pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda. El señor Trescuernos y yo los entretendremos. Sí, así detendremos a los diente afilado. Al menos por un tiempo. ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Amigos! ¡Nunca encontraremos a alguien! ¡Debemos ayudarlos! ¡Tienes razón! ¡No pueden pelear contra los tres ellos solos! ¿Qué poder hacer? ¡Somos muy pequeños! ¡Petri, deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien. ¿Cómo? De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla. ¡Andando! ¡Va! ¡ metro! ¡Va! 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 Bien pensado pequeñines, ellos no soportan ese olor ¡Muy bien! ¡Que lo disfrute! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Están huyendo! ¿El pasaje tiene que ser bloqueado, abuela? Sí, pie pequeño. Debemos asegurarnos de que no haya forma para que los diente afilado entren al valle. ¡Nunca, nunca podremos regresar a nuestro lugar oculto especial! ¡No, no, no! ¡Qué horror! ¡Ahora que el cañón oculto ha sido cerrado, el gran valle está otra vez a salvo de los diente afilado! Mis amigos y yo queremos disculparnos por poner a todos en peligro. No les dijimos a todos acerca de los árboles dulces que encontramos. Nosotros lamentarlo mucho. Todos hicieron muy mal. Me estoy poniendo muy viejo para lidiar con los diente afilado. Pero papi, fuiste muy valiente al pelear así con pezuña roja. ¡Oh, bueno! En realidad no fue nada. Ahí estaba yo, cara a cara, con pezuña roja. Bien, el truco para pelear con un diente afilado es no dejarlo pensar que le temes. Así que fui directo a ese bravucón, lo miré directo a los ojos y él supo quién era el jefe. ¡Gracias!